Si son seguidores del canal, de seguro se acuerdan de un video que subí hace mucho que es este, en el cual les había enseñado como limpiar sus mousepads de manera correcta, y en el video utilizamos un shampoo de la marca Bracers. Resulta que Bracers me contactó y me regaló una silla exclusiva con un diseño propio único en el mundo para que yo la utilizara. Y pasado unos meses, la silla empezó a tener bastantes complicaciones. Estuve meses y meses buscando un reemplazo para la silla Razer, y la verdad es que acá en Argentina se me complicó bastante por el precio. Obviamente, como el título ya lo spoilea, estoy hablando de que me compré la silla Thunder X3 TC3. En el día de hoy, les voy a mostrar mi experiencia y mi crítica sobre esta misma silla sobre la que estoy sentado ahora mismo. Así que si querés saber más, quédate hasta el final, y sin más preámbulos, comencemos con el video. A primeras impresiones, cuando me llegó, la verdad es que estaba muy sorprendido por la calidad al tacto que se sentía, y esto por su bajo precio. Cuesta alrededor de 43 mil pesos argentinos, lo cual vendría siendo más o menos unos 200 dólares, y si bien es bastante caro para muchos bolsillos, a diferencia de las competencias o incluso las otras sillas que también son económicas, la verdad que queda muy bien parada por el precio que tiene. El famoso y conocido precio-calidad. He de decir que el armado fue súper sencillo, ya que esta silla cuenta con sus herramientas, y todas las tuercas, y tornillerías, bulonerías que necesitamos, y también un manual que está bastante simple, y nada, fue cuestión de un par de horitas bajo el sol ahí, cagándome de calor hasta armarla, y ya está. Y también lo que me sorprendió fue lo bien empaquetada que viene, y la distribución de las piezas dentro de la caja misma. Bueno, este punto probablemente sea el punto clave para elegir una silla gamer o de oficina, porque nosotros estamos hablando de que vamos a pasar horas y horas y horas con el culo pegado en la silla, y bueno, la espalda también. Entonces sí, todos nuestros periféricos deberían ser cómodos, pero a ver, el mouse te puede agarrar enfermedades del túnel carpeano, te puede, no sé, acalambrar los dedos por un teclado súper incómodo, y cosas así, pero... Estamos hablando de que si usamos una silla, por mucho tiempo que sea horrenda, puede empezar a doler la zona lumbar, que es la espalda baja, la espalda alta, la cerviz. Podemos experimentar calambres por el hecho de que nuestras piernas no tienen una buena circulación cuando estamos usando una silla, entre otras muchas, muchas, muchas cuestiones. Entonces sí, la comodidad importa que sea súper ergonómica y que sea capaz de darnos una experiencia a gusto durante horas y horas y horas de juego. En este caso, nos vamos a encontrar que donde vamos a apoyar el siempre sucio, el almohadón está relleno con espuma de alta densidad. Este material está siendo muy utilizado a día de hoy, por ejemplo, en la colchonería, porque tiene mucha más resistencia, te deja descansar mucho mejor, dura mucho más que los resortes, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un punto muy bueno que lo tenga, ya que de esta manera nos podemos asegurar que va a durar mucho tiempo. Las dimensiones, la verdad es que están bastante bien. Ustedes saben que yo no soy una persona particularmente pequeña, sino más bien que tengo una espalda como para 7 personas. E incluso así y todo, en la zona de la espalda entro demasiado bien por el hecho de que uno cuando juega tira un poco los brazos hacia adelante y la silla es como que te abraza la espalda desde atrás, como te gusta. Pero para ponerte erguido, derecho, como debería, yo ya no entro y bueno, es un poquito incómodo. Esto pasa en cualquier silla, la verdad es que me pasa en todas, es normal para mí. Pero lo que sí es muy importante y en esta silla está muy bien diseñado es el tamaño o la dimensión del asiento. En este caso puedo inclusive abrir las piernas o subir la pierna para ponerme un poquito más cómodo, como a mí me gusta. También para el uso diario no es tan útil esto, pero lo tiene y lo tienen todas las sillas, así que está muy bien. Y es que se mece y es reclinable. O sea, así como sillita de agua delante y tirás para adelante y para atrás. Y luego lo que sí es muy cómodo para mí, al menos que yo veo muchas películas, series, anime, te podés agarrar y simplemente, fiumba, te tirás para atrás. Lo cual es bastante cómodo para cuando uno tiene que ver algo, una serie o lo que sea. Así que, está bueno. Luego el tema de los posabrazos me parecen súper cómodos, la gomita que tienen es como un material de plástico engomado. No es solamente un plástico duro, sino es más como una gomita densa, que es bastante cómodo la verdad. Y además también tiene, bueno, movimiento en dos dimensiones, que es para moverlos en las direcciones para donde miran y hacia arriba y abajo. Luego también tenemos unas tomas de aires en la parte de la zona lumbar, que también sirve para pasar los elásticos del asiento para la zona lumbar. De esa manera, lo subimos, lo bajamos y es muy, muy cómodo. Los materiales, a pesar de ser este tipo vinipiel o cuerina, la verdad es que no son tan calientes como otros que probé, principalmente la marca Diex Razer. Y lo que te ayuda bastante es que el asiento tiene este tipo de patrón microperforado que vienen en varios autos, que justamente es para que tenga más transpiribilidad y también te ayuda a que no te haga tanto calor. Así que de nuevo, está bueno. Pero bueno, de ustedes de seguro deben pensar, este chabón no se la compró, se la dieron y entonces está diciendo todas las cosas buenas de la silla, no, no. Ningún producto es perfecto. Y en este caso nos encontramos con dos problemas que, al menos para mí, son bastante molestos. Miren, el primero ni siquiera lo voy a mencionar, simplemente se los voy a mostrar, o bueno, se los voy a hacer escuchar. Escuchen. Ni siquiera hace falta mencionar qué carajo es esto. Esto no lo tienen todas las sillas, normalmente suena a la mariposa cuando uno se mece o el mecanismo reclinable, pero en este caso, todos esos dos mecanismos suenan muy muy bien. Lo que suena en este caso es la unión entre el respaldo y el asiento. La acuarina hace fricción y por eso se hace cuic, 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 cuic. Súper molesto. Bueno, en mi caso es un poquito más ameno porque yo siempre estoy con los auriculares, entonces es como que no los escucho y aparte es un poco leve, digamos. Aparte no es como que estoy... Así todo el tiempo como pilotudo, sino que estoy jugando tranquilo, entonces no escucho tanto este sonido. Lo que sí me parece un poquito ya molesto al momento de usarlo y me toca un poquito los huevos en la comodidad es este almohadón cervical. No he probado ninguno que sea tan malo o incómodo como este. Es como que no termino de encontrarle la forma cómoda como para sentarme. Es muy raro, la verdad es la primera vez que me pasa algo así con una silla. Pero nada, esto se soluciona simplemente quitándolo y nada. Chau. Pero bueno, me parece demasiado cómoda, me encantaría darle más nota, pero no puedo por esos dos pequeños inconvenientes que es muy raro que pase. La verdad es que se les pasó por alto, no tengo idea. Así que nada, simplemente le voy a dar una nota de 4. Pasado por el apartado de diseño, la verdad es que no tengo nada que decir ni aclarar, es simplemente verla. O sea, miren lo hermosa que es la silla. Y no solamente eso, porque si está bien, no les gusta el color que tengo yo, tienen más de 12 estilos diferentes para elegir. De distintos colores, con distintas combinaciones y distintos patrones también. Pero el diseño no es lo que me terminó de convencer a mí de comprarme esta silla. Sino una frase que a mí me encanta que es, el diablo está en los detalles. Voy a poner modo Funger, como diría una Pili, amo mil los detalles. A mí me encanta cuando una silla, cuando un producto de una marca tiene escritura, el nombre de la marca en algún lugar en donde no se ve muy bien. Cosas así diminutas que la gente no va a notar, pero cuando uno se lo compra, lo analiza y lo ve... Éxtasis. Esta silla cuenta con muchos de estos detalles. Tanto como patrones de fibra de carbono, el nombre, el logo en varios lugares, como por ejemplo las ruedas sin ir más lejos. Son cosas muy absurdas, pero que te compran, te compran, a mí me encantan. Pero bueno, eso no es tan importante. Lo que sí es importante y cabe destacar es que esta silla se nota pero a leguas, que está diseñada desde cero y no es un modelo OEM que podemos encontrar en cualquier lugar. Ojalá y no me equivoque, probablemente puede que hayan otras, pero al menos en el mercado de Latam yo no vi ninguna silla parecida ni con el estilo parecido que tiene esta. La verdad es que los diseños me encantaron y no solo de esta silla, sino también de las otras que tiene la marca. Así que discúlpenme, esto es un poquito subjetivo lo sé, pero la verdad es que se merece una nota de 4.5. En cuanto a su calidad de construcción, que también es muy importante, tenemos muy buenos materiales, muy buenas terminaciones en la costura y bueno, una calidad en general bastante buena. La estructura es completamente de metal, lo cual se agradece porque de esta manera nos aseguramos que de cara al futuro no va a tener ruidos como las sellas económicas que tienen estructuras de madera que hacen un montonazo de ruido como si fuesen un zonajero. El mecanismo mariposa con el que cuenta para mecer está muy bueno y el pistón es de clase 4, por lo tanto pueden usar las personas que tienen hasta 150 kilogramos de peso. Y viene con certificación BISMA. BISMA es una asociación que, bueno, regula los estándares de calidad en la manufacturación de mueblería, por así decirlo. En este caso, sillas de escritorio. Pero ya les digo yo que hay casos de Bertha Gear, de DX Racers, de sillas de Corsair, que a los 4 o 3 años ya empiezan con problemas del pistón a bajarse. Por lo cual no me parecería tan sorprendente ni descabellado que de acá a un par de años esta también sufra lo mismo. Las ruedas mucha gente no les da importancia, pero a mi parecer son importantes porque cuando uno se mueve, ya sea para ir a buscar algo, lo que sea, me es un poco incómodo cuando la rueda se... Tiene que estar raspando todo el piso. En este caso, las ruedas son bastante grandes, con lo cual no se traban, se sienten súper suaves, silenciosas, con un diseño bonito. La verdad que lo único que le faltaría sería que tengan, bueno, las trabas para que no se muevan y se queden ahí quietas. Pero ya sería mucho por el precio que estamos pagando. Por otra parte, es cierto que la calidad de la estrella es buena, porque es plástico ABS y está bastante buena, pero no hay nada como una buena estrella de metal. Y bueno, cabe recalcar que la TC5, que es la hermana mayor de esta silla, tiene justamente una estrella de metal y tiene unos apoyabrazos que son en tres dimensiones. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo y en dirección para donde están mirando. Entonces, este tipo de inconvenientes se pueden arreglar simplemente desembolsando un poquito más de plata. Que anda más o menos en unos 250 dólares, por ahí casi 50 mil pesos argentinos. Pero en fin, yo le voy a dar una nota de 4. La verdad es que Thunder X3 me sorprendió para bien. Es la primera vez que compro un producto de esta marca y tenía miles de inseguridades sobre la calidad de las mismas. Porque bueno, es una marca con base en China y las marcas chinas tienen perjuicios bastante grandes muchas veces. De que tienen mala calidad, que son productos que no tienen estándares de calidades, ni certificación, ni nada. Pero me cerraron la boca, así que está bueno. La silla me parece increíble y por el precio prácticamente esta. Y la Verta Gear PL1000 y la Aerocool Admiral me parecen sin pelos en la lengua de las mejores opciones en sillas económicas acá en Argentina. Ahora si yo tuviese una silla de oficina un poquito decente, la verdad que me lo pensaría dos veces porque es un gasto un poco medio al pedo. Al fin y al cabo, es una silla bonita y cómoda y poco más. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias por llegar hasta acá, estoy súper agradecido. Ya saben que si me quieren ayudar a que el video tenga mucha más repercusión, pueden suscribirse, comentar, dar like, compartir, lo que ustedes quieran. También si quieren tener una relación un poquito más fluida conmigo o conocerme más, tienen mi Instagram personal para seguirme o mandarme cualquier tipo de mensaje. Sin mucho más que decir, muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Sugar y como siempre, nos vemos en la fucking próxima. Chau chau. Chau chau.